Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chaglan, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de nuestro Unknown King, creo que se llama, eeehm... Y vamos a meternos nuevamente en la zona verde, que voy a llamarlo de alguna forma, eeeh... Porque no hemos entrado por acá, la verdad. O sea, hemos entrado ya por acá y hemos investigado igual varias cosas, no puedo decir que no me equivoqué. Pero no me queda más, así que... Tengo que juntar un poco más de oro. Y hay zonas que creo que no he ido, así que voy a aprovechar de ir. Entonces, vamos a... Tratar de matar lo mayor posible y juntar oro, o sea, definitivamente que de dos moneditas no vamos a conseguir nada. Pero... Necesito mucho, bro. Mucho, cuando digo mucho es... Mucho. Entonces el tipo... Oh, no lo había visto, el hijo de perra, fíjense. Cuando digo mucho es mucho, porque... Yo pensé que tenía... O sea, yo dije que con 900 tengo muchísimo oro. Y la verdad que no era tan así, o sea, que... Ah, y este es el que yo quiero ponérmelo. Tengo dos. No sé si me quepan todas, la verdad, tengo que elegir entre uno de esos dos. Yo creo que voy a elegir este, pero... Ah, miren, fíjense. Aquí hay algo. Costo, dos. Costo, uno. Hay que ver si es que puedo realmente utilizarlo. Yo, o sea, juré que lo tenía puesto, pero fíjense que no. Oh, mal. Qué wea, ¿qué estoy haciendo? Ven. Pareciera que acá arriba está el asiento. Así que voy a subir. Y acá está. Y... ¿Podré ponérmelo? No. No me deja. Pero... Ya no me marca dónde estoy. Fíjense. Entonces, eso es algo que a mí, por lo menos... No me gusta. Prefiero esto. Fíjense la cantidad de... Mierda que hay. Supongo que con el tiempo vamos a poder... Usar más. Ya compré esos dos. Y yo... Sinceramente, prefiero saber dónde estoy. No... No me trae buena espina no saber dónde estoy. Prefiero... Mil veces eso. Tal vez lo otro te puede servir para alguna ocasión. Diferente, pero... Creo que recuperar rápido las almas y... A la vez... Ahí tampoco puedo llegar. Fíjense. O sea, es algo que quisiera, pero no llego. Tal vez recuperar las almas sería algo genial. O sea... Mejor dicho... Evadir momentos peligrosos sería algo genial. Ese va a ser el... El talismán. Eso es lo que... Tiene como función. Pero... Tengo que darle una prioridad... Dependiendo de lo que necesite. Así que en este caso no... Prefiero darle prioridad a lo otro. ¿Qué me pegó? No importa. Necesito saber... Para dónde voy a ir. Ok, esto es... Simple y llanamente... Si quieres arriesgarte a lo ninja... Puedes venir por ahí. Pero si no... Puedes seguir por... Por el otro lado. Entonces ahí... 5 monedas no están... Nada más. Entonces en realidad... Ahora estamos tratando... De encontrar... Monedas la verdad. Es como lo que... Estamos tratando de hacer. Por la vida. Entonces ahí... Debería haber cortado eso... Pero no lo corté... Porque... No sé por qué... Pero no lo corté... Uh... Me pegó... No importa. No sé... Esperto... Zen... Wow... Ok... Se chocó contra el techo. No... Sí... No lo vi. Sí... Entonces... Ahora sí... Eh... Yo debería dejar esto cortado... La verdad... Para luego saltar... Más simple... Más fácil... Ahora... ¿Dónde se metió Zen? No lo sé... Pero debe estar por ahí... Ahora sí... Me pongo a pensar... ¿Cómo... ¿Cómo voy a juntar 1500 de monedas? La verdad que... Si no es con... Un jefe... O... Pasando por algo complicado... No sé cómo... La verdad que... Es un poquito difícil... Decir cómo lo voy a hacer... Entonces no sé... Vamos a seguir... Bueno... Investigando y avanzando... Y tratando de... Descifrar más cosas... Que no hayamos visto... Aquí está este tipo... Eh... Ok... Esto creo que no lo había visto... O sí... No sé... Ah... Ok... Eso es genial... Pude... Pude liberar uno más... Y eso no lo había visto... Ojo... No lo... No lo había visto... Anteriormente... Eso lo hice recién... O sea... Fue... Hay que estar atento... A todas esas cosas... La verdad que... Ni siquiera me había dado cuenta... Que podía hacer eso... O sea... Sabía que podía cortar los hilos... Pero... Pensé que no tenía importancia... Por lo menos... Ese... Y ahora recién... Lo corté... Miren... Fíjense que llegué al gusano... Entonces no está nada mal... Y acá está este tipo... Que... Una bestia... Y ahí está todavía... No me dice nada más que... Podrás haber descubierto... Algunas criaturas... Pero te faltan muchas... Por descubrir... Eso es lo que me dice... Ehm... Uuuuh... No me di cuenta... Ok... Ok... ¿Qué pasó? Entonces... Esto está... Hacia abajo... Hola amigo... Ven... Los voy a... Matar a este... Ok... Me pegó... Ehm... Vamos a ver... Y aquí creo que hay una silla... Y aquí creo que hay una silla... Acá hay una silla... Stone... Santuari... Entonces... Santuario de piedra... Eso es lo que dice... Lo que dice allá... Uh... No lo vi... En realidad la cantidad de... Monstruos... O sea... La cantidad de plata que he sacado... Es poca... Me parece súper poca... La verdad... Creo que nunca he llegado acá... Me parece que no... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... 9 monedas... No dejan de ser... No me acuerdo de haber llegado acá... Tal vez sí... No lo sé... Uh... Pfff... Verde... Ahora... No veo nada... pau... Uh... Uh... Jummm... Ehm... Bueno, nada... Así que... Un poco complicado... Pensar de que vas a llegar La verdad Pasito Hay espinas ahí Hay espinas allá también Por ambos lados hay espinas Y que podría haber acá O sea No sé Qué raro este sitio What the fuck A face girl from stone Algo sale ahí de la piedra Ni idea Es un poco tonto quedarme ahí la verdad Está todo oscuro No veo nada Ahora No deja de ser interesante Igual avancé bastante sin poder ver O sea Que está bien Me parece bien la verdad Sin poder ver Imagínense todo lo que hace Ahora Este sitio Si No he podido llegar Jamás Porque No alcanzo a llegar Y Está este dicharraco acá No quiero morir Porque si caigo Doble ahí Muero Ahora ¿Cómo llegar allá? No sé No sé Si me preguntan No lo sé Porque Está bien Pendeja Esa mierda Estas plantas No me hacen nada Fácil de salir Me voy a parar Me voy a parar aquí Para cargar vida La verdad El único motivo Por el cual Vengo acá No sé No sé No sé Qué más Hacer Estoy un poco Como que Por decirlo así Improvisando Porque no tengo Como nada Muy 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 Cierto O no sé Qué hacer La verdad Estoy como Volviendo a revisar Las habitaciones Es lo único Que hago Aquí está llena De estas Criaturitas Que Disparan Que me pueden dar Algo de oro Un poco Aquí no hay Una planta No la vi Las plantas Sí dan Suficiente oro Ocho oro No están mal Tampoco Ahora tampoco Sé cómo llegar Allá arriba Porque no puedo Verdad Se me olvidó Que estos son Simplemente Unas criaturillas Me había olvidado Eso Piensas que Te enfrentas A algo Muy difícil Y la verdad No lo es No llego Ahí arriba No me jodas ¿Por qué te En serio O sea Es tan fácil Matarlos Y te da Ocho de oro Tampoco es poco No es nada poco La verdad Es bastante O sea Si lo llevamos Al hecho De que Probablemente No todas Las criaturas Estén Tanto Oro Ahí me he pegado Nuevamente Veamos Aquí creo Que no llegué A entrar Uff Fuck 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 Ok ¿Vieron eso? Eso sí es nuevo Nunca lo había visto La verdad ¿Y qué podría haber allá? Esto es nuevo Para mí Es nuevo Tengo que ir Por arriba Ah Me equivoqué No Pero ¿Cómo Verga? No creo Creo que Yo puedo Saltar ¿No? Entonces Equilibrar El salto Ahora Ah No 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 Señor No 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 Me No 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 Porque Esto no tiene mucho que ver con nada O sea Saltar ahí Debería ser No tan difícil Me caigo Soy un imbécil No puede ser Choco arriba y me caigo No puedo creer Me estoy Weareando realmente No puedo creerlo En serio Tan complicado puede ser Hay algo Tengo que lograrlo ¿Cómo no lo voy a lograr? Voy a pausear un rato Pero no he logrado saltar La verdad Tuve un buen rato intentando Y no No logré saltar eso Hay cosas que aún no he podido lograr Ese es un pequeño problema Creo yo Que me está deteniendo un poco Y no No me deja avanzar O sea Son retos que debería poder cumplir Y no los he podido cumplir Entonces Me detiene un poquito De lo que Realmente debería estar cumpliendo Ok Ok Me pegó El oro también Me pegaron dos a la vez Voy a Creo que Para acá nunca ha venido Porque ahí hay una piedra Que no No toqué Y cuando hay una piedra Que no toqué Es porque no he venido O tal vez vine y no la vi No sé Algo por ese estilo Supongo Como lo único que se me podría ocurrir Y arriba hay piedras También Que no A ver Voy a intentar llegar arriba Son piedras De metal Así que me pueden servir Está un poquito difícil llegar allá No salto tanto tampoco Como para poder llegar Este tipo Si Es un hijo de perra Dos veces que me ve Me pega Vamos a ver por qué lado viene Se quedo atascado Si bajo ahí Probablemente A ver Esto es algo que No se ve en el mapa Porque no lo tengo Pero Se cruza con lo otro Fíjense Es la de arriba Ahí es donde no podía llegar No puedo creerlo En serio Como que Saltas Y Sin querer Te cae Como tan estúpido Tan estúpido No Me caí Y esto Me huele Como a Este puede ser Tal vez No Entonces Vamos a ver Tal vez No hay jefe No hay nada Es lo que uno quiere Ah Miren Fíjense Aquí pude llegar Y hay una planta carnívora Genial Uh Ahí voy descubriendo más cosas Fíjense Ahí ya pude llegar Ahí arriba Pude sacar Algunas Fideritas Que me faltaban Y Está Bastante Bien La verdad Por lo menos Esos Uff Justo Salto Y justo Me pega No puedo creerlo Vamos Por favor Estos tipos Son molestosos Pero tampoco Es que sean Demasiado Difíciles Creo yo Pues estoy Acá Por la parte De arriba Tengo que Seguir Subiendo Que creo que Si he estado Acá O sea Si Si he estado Acá No 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 Me bote Por favor Así que chicos Yo creo que Por hoy día Va a ser eso La verdad No Creo que ya No da para más El episodio Son Casi 30 minutos Tengo que Tenemos Tenemos que Seguir Investigando Y viendo Hacia donde Vamos a ir Todavía estamos Un poco Estamos verdes Todavía Eso quiere decir Que estamos Todavía Investigando Sitios Y tratando De descubrir Nuevas zonas Así que nada Ya saben Suscríbanse Dejen Like Comenten Bajo el video Compartan El canal Y apreten La campana Allá Arriba O allá Arriba Y los veo Pronto Hola chicos ¿Cómo están? El día de hoy Aquí en Chagalan Chicos Vamos a ver Un nuevo episodio De nuestro Unknown King Creo que se llama Y vamos a meternos Nuevamente En la zona Verde Que voy a llamarlo De alguna forma Porque no hemos Entrado por acá La verdad O sea Hemos entrado Ya por acá Y hemos investigado Igual varias cosas No puedo decir Que no me equivoqué Pero no me queda Más Así que Tengo que juntar Un poco más De oro Y hay zonas Que creo que No he ido Así que voy a Aprovechar De ir Entonces Vamos a Tratar de matar Lo mayor posible Y juntar oro O sea Definitivamente Que de dos moneditas No vamos a conseguir Nada Pero Necesito mucho Oro Mucho Cuando digo mucho Es Mucho Entonces el tipo Oh No lo había visto El hijo de perra Fíjense Cuando digo mucho Es mucho Porque Yo pensé Que tenía O sea Yo dije Con 900 Tengo muchísimo Oro Y la verdad Que no era Tan así O sea Que Ah Y este es el Que yo quiero Ponérmelo Tengo dos No sé si me quepan Todas La verdad Tengo que elegir Entre uno De esos dos Yo creo que voy a elegir Este Pero Ah Miren Fíjense Aquí hay algo Costo Costo Dos Costo Uno Hay que ver Si es que puedo Realmente Utilizarlo Yo O sea Juré que lo tenía puesto Pero fíjense Que no Mal Mal Qué hueá Qué estoy haciendo Con Pareciera que acá arriba Está el asiento Así que voy a Subir Y acá está Podría ponérmelo No No me deja Pero Ya no me marca Donde estoy Fíjense Entonces Eso es algo Que a mí Por lo menos No me gusta Prefiero esto Fíjense La cantidad De Mierda Que hay Supongo Que con el tiempo Vamos a poder Usar más Ya compré Esos dos Y yo Sinceramente Prefiero saber Donde estoy No No me trae Buena espina No saber Donde estoy Prefiero Mil veces Eso Tal vez lo otro Te puede servir Para alguna ocasión Diferente Pero Creo que Recuperar rápido Las almas Y A la vez Ahí tampoco Puedo llegar Fíjense Es algo Que quisiera Pero no llego Tal vez Recuperar las almas Sería Algo genial O sea Mejor dicho Evadir Momentos peligrosos Sería algo Genial Ese va a ser El Talismán Eso es lo que Tiene como Función Pero Tengo que Darle una Prioridad Dependiendo De lo que Necesite Así que En este caso No Prefiero darle Prioridad A lo otro Me pegó No importa Necesito saber Para donde Voy a ir Ok Esto es Simple y llanamente Si quieres Arriesgarte A lo ninja Puedes venir Por ahí Pero Si no Puedes Seguir Por Por el Otro Lado Entonces Ahí Cinco Monedas No están Nada Más Entonces En realidad Ahora Estamos tratando De encontrar Monedas La verdad Es como Lo que Estamos tratando De hacer Por la Vida Entonces Ahí Debería Haber Cortado Eso Pero No lo corté Porque No sé Por qué Pero No lo corté Me pegó No importa No sé Expertos Zen Wow Ok Se chocó Contra El techo No Ok No lo vi Entonces Ahora Si Yo debería Dejar Esto Cortado La verdad Para luego Saltar Más Simple Más Fácil Ahora Dónde Se metió Zen No lo sé Pero debe Estar Por ahí Ahora Si Me pongo A pensar Cómo Voy a juntar 1500 De monedas La verdad Que Si no Es con Un jefe O Pasando Por algo Complicado No sé Cómo La verdad Que es Un poquito Difícil Decir Cómo Lo voy a hacer Entonces No sé Vamos a Seguir Bueno Investigando Y avanzando Y tratando De descifrar Más cosas Que no hayamos Visto Aquí Está Este Tipo Ok Esto Yo creo Creo que No lo había Visto Si No sé Ah ok Eso es genial Pude Pude liberar Uno más Y eso No lo había Visto Ojo No No lo había Visto Anteriormente Eso lo hice Recién O sea Fue Hay que estar Atento A todas Esas cosas La verdad Que ni siquiera Me había dado Cuenta Que podía Hacer eso Sabía que podía Cortar Los hilos Pero Pensé que no tenía Importancia Por lo menos Ese Y ahora recién Lo corté Miren Fíjense Que llegué Al gusano Entonces No está Nada mal Y acá Estaba Este tipo Que Una bestia Y ahí está Todavía No me dice Nada más Que Podrás Haber Descubierto Algunas Criaturas Pero te Faltan Muchas Por Descubrir Eso es Lo que Me dice No me di Cuenta Ok Ok ¿Qué pasó? Entonces Esto está Hacia abajo Hola amigo Ven Los voy a Matar A este Ok Me pegó Vamos a ver Y aquí Creo que Hay una Silla Y acá Hay una Silla Stones Santuari Entonces Santuario De piedra Eso es Lo que Dice Lo que Dice Allá Uh No lo vi En realidad La cantidad De Monstruos O sea La cantidad De Plata Que he Sacado Es Poca Me parece Súper Poca La verdad Creo que Nunca he Llegado Acá Me parece Que no Y ahora La cagué Nunca he Llegado Acá Si me acuerdo Luego tal vez No sé Pero no Creo que no No sé Quiero matar Esta planta Porque Te da oro Nueve monedas No dejan De ser No me acuerdo De haber llegado Acá Tal vez Si No lo sé Uuuh Pfff Verde Ahora No ve No ve No veo Nada Así que Un poco Complicado Pensar De que Vas a llegar La verdad Pasito Hay espinas Ahí Hay espinas Allá También Por ambos Lados Hay espinas Y que Podría Haber Acá O sea No sé Qué raro Este sitio ¿Qué? 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 La face Cared De stone Algo sale Ahí De la piedra Ni idea Un poco Tonto Quedarme Ahí La verdad Está todo Oscuro No veo Nada Ahora No deja De ser Interesante Igual Avance Bastante Sin poder Ver O sea Que está Bien Me parece Bien La verdad No Sin poder Ver Imagínense Todo lo que Hace Ahora Este sitio Si No he podido Llegar Jamás Porque No alcanzo A llegar Y Está Este Dicharraco Acá No quiero Morir Porque Si caigo Doble Ahí Muero Ahora Cómo Llegar Allá No sé No sé Si me preguntan No lo sé Porque Está bien Pendeja Esa mierda Estas plantas No me hacen Nada Fácil De salir Ven Me voy a parar Parar aquí Para Cargar vida La verdad El único motivo Por el cual Vengo acá No sé No sé No sé Qué más Hacer Estoy un poco Como que Por decirlo así Improvisando Porque no tengo Como nada Muy Muy cierto O no sé Qué hacer La verdad Estoy como Volviendo a Revisar Las habitaciones Es lo único Que hago Aquí está Llena De estas Criaturitas Que Disparan Que me pueden Dar algo De oro Un poco Aquí no hay Una planta No la vi Las plantas Si dan Suficiente oro Ocho oro No están mal Tampoco Ahora tampoco Sé cómo Llegar Allá Arriba Porque no puedo Verdad Se me olvidó Que estos son Simplemente Unas criaturillas Me había olvidado Eso Piensas que te enfrentas A algo muy difícil Y la verdad No lo es No llego Ahí arriba Guau No me jodas ¿Por qué te En serio O sea Es tan fácil Matarlos Y te da Ocho de oro Tampoco es poco No es nada poco La verdad Es bastante O sea Si lo llevamos Al hecho De que Probablemente No todas Las criaturas Ten tanto Bro Ahí me he pegado Nuevamente Veamos Aquí creo que No llegué A entrar Uff Fuck 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 Ok ¿Vieron eso? Eso sí es nuevo Nunca lo había visto La verdad ¿Y qué podría haber allá? Esto es nuevo Para mí Es nuevo Tengo que ir Por arriba Me equivoqué No Pero ¿Cómo verga? No creo Creo que yo puedo saltar ¿No? Equilibrar El salto Nada más Ah no 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 Señor No 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 puedo creer No No Me caí No De nuevo No Porque Esto no tiene mucho que ver con nada O sea Saltar ahí Debería ser No tan difícil Me caigo Soy un imbécil No puede ser Choco arriba Y Me caigo No No puedo Vea Me estoy Weareando realmente No puedo creerlo En serio Tan complicado Puede ser Ahí hay algo Tengo que lograrlo ¿Cómo no lo voy a lograr? En serio Voy a posear un rato Pero no he logrado saltar La verdad Tuve un buen rato Intentando Y no No logré saltar eso Hay cosas que aún no he podido lograr Ese es Un pequeño problema Creo yo Que me está deteniendo Un poco Y no No me deja avanzar O sea Son retos Que debería poder cumplir Y no los he podido cumplir Entonces Me detiene Un poquito De lo que Realmente Debería estar cumpliendo Ok Me pegó El oro También Me pegaron Dos a la vez Voy a Creo que Para acá Nunca ha venido Porque ahí hay una piedra Que no No toqué Y cuando hay una piedra Que no toqué Es porque No ha venido O tal vez Vine y no la vi No sé Algo Por ese estilo Supongo Como lo único Que se podría Ocurrir Y arriba Hay piedras También Que no A ver Voy a intentar Llegar arriba Son piedras De metal Así que Me pueden servir Está un poquito Difícil Llegar allá No salto Tanto Tampoco Como para Poder llegar Este tipo Si Es un hijo De perra Dos veces Que me ve Me pega Vamos a ver Por qué lado Viene Se queda atascado Si bajo Ahí Probablemente Esto es algo Que No se ve En el mapa Porque no lo tengo Pero Se cruza Con lo otro Fíjense Es la de arriba Ahí es donde No podía llegar No puedo creerlo No puedo creerlo En serio Como que Saltas Y Sin querer Te cae Como tan estúpida Tan estúpida Tan estúpida No Me caí Y esto Me huele Como a G Puede ser Tal vez Vamos a ver Tal vez No hay jefe No hay nada Es lo que uno quiere Ah Miren Fíjense Aquí Voy a llegar Y hay una planta Carniora Genial Ahí voy Descubriendo Más cosas Fíjense Ahí ya pude Llegar Ahí arriba Pude sacar Algunas Fideritas Que me faltaban Y Está bastante Bien La verdad Por lo menos Esos Justo Salto Y justo Me pega No puedo creerlo Vamos Por favor Estos tipos Son molestosos Pero tampoco Es que sean Demasiado Difíciles Creo yo Pues estoy Acá Por la parte De arriba Tengo que Seguir Subiendo Que creo Que estaba Acá Si Si Estaba Acá No 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 Me vote Por favor Así que Chicos Yo creo Que Por hoy Día Va a ser Eso La verdad No Creo que Ya nos da Para más El episodio Son Casi 30 Minutos Tengo Que Tenemos Tenemos Que Seguir Investigando Y Viendo Hacia Donde Vamos A ir Todavía Estamos Un poco Estamos Verdes Todavía Eso Quiere Decir Que Estamos Todavía Investigando Sitios Y Tratando De Descubrir Nuevas Zonas Así Que Nada Ya saben Suscríbanse Dejen Like Comenten Bajo El Video Compartan El Canal Y Apreten La Campana Allá Arriba Y Los Veo Pronto